Nuestro país no está en llamas, nuestro país no está incendiado, tenemos casos aislados que lamentamos profundamente y que estamos trabajando para que esto no suceda, pero no están en las condiciones en que tuviéramos que tener, y lo demuestra la petición misma de los candidatos de los partidos políticos en que solamente hay 20 peticiones.